La verdad que una alegría porque ya habíamos pintado este barrio de Fonavia Zindar y ahora con una inversión de 10 millones y medio de pesos se pasó a esta calle Acevedo que era el ingreso al barrio Zindar que conectaba Francia con Lagos con una calzada de 12 metros con la posibilidad de doble mano y de un ingreso al barrio como corresponde así que muy contentos y festejando con los vecinos del barrio porque fue en el marco del Plan Abre que hicimos esta obra ¿Se completa con iluminación la obra? Sí, nos quedamos en el barrio, tiene iluminación también nueva las empresas han pintado sus frentes así como los vecinos todo el barrio va mejorando, acabamos de estar en la escuela también con los chicos de la escuela y acompañando la tarea que hacen los docentes así que muy contentos con el Plan Abre ¿Cuántas cuadras en total remodelaron? Son 600 metros aproximadamente, 6 cuadras pero la verdad que tiene una gran importancia por ser la avenida de ingreso al barrio que estaba en muy malas condiciones y que hoy tener esta avenida con 12 metros y medio con la posibilidad del estacionamiento y mano y doble mano mejora toda la circulación pero además mejora el barrio Mónica, hoy se abrió nuevamente la polémica con el tema de las cocheras subterráneas ¿Qué pasa si el Consejo no aprueba el proyecto de ustedes? Bueno, la verdad que la ciudad está a la espera que el Consejo lo apruebe la mayoría de las ciudades han avanzado con ese tema yo soy optimista, espero que podamos encontrar una alternativa porque fundamentalmente queremos pensar que el estacionamiento en superficie vaya disminuyendo para que podamos circular mejor, para jerarquizar la actividad peatonal del ciclista y que sea el estacionamiento subterráneo una de las opciones en la ciudad ¿Por qué cree que hay tantas trabas en este tipo de proyectos? Creo que son los debates de una ciudad que va creciendo, que tiene un gran parque automotor y que hay que adaptar las características de la ciudad para poder movernos mejor y a veces esos cambios cuestan, pero vamos a seguir insistiendo y creemos que la cochera subterránea es una muy buena opción